Hola a todos y todas, hoy os trae una review, es de aquí se respira el miedo de Juan Ramón Sáenz y vamos con la review. Bueno, este es un libro que conseguí con un intercambio, es de Editorial Planeta, es bastante corto, 126 páginas y nos cuenta todas estas historias que nos las quiere hacer ver como que son historias reales que le contaron a Juan Ramón Sáenz. A mi me ha encantado porque son relatos muy cortos pero son muy gores, de hecho vienen algunos con fotografías como podéis ver y es una cosa que me ha encantado. Y os digo, son todas esas historias que le han hecho llegar a él sobre sucesos paranormales o historias muy raras que le han contado. De hecho hay algunas que podrían ser verdad pero hay otras que son demasiado fantásticas y la verdad es que a mi me han encantado, se hacen muy muy cortas. De hecho creo que la que más tiene debe tener unas 20 páginas con lo cual es muy fácil de leer, yo lo recomiendo leer totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.